Hoy inauguramos el punto de información juvenil aquí en Caramillor destinado a jóvenes entre 15 y 35 años con el objetivo de que les llegue la información que hasta ahora solo podían disponer en Sonservera sobre cursos, becas, temas de vivienda como la protección oficial, las ayudas que dan a las primeras hipotecas o para el alquiler de viviendas también actividades de tiempo libre como son acampadas o excursiones tenemos una guía de sitios donde hay albergues para hacer acampadas y sitios de acampar también hay mucha información sobre salud donde se pueden asesorar temas de salud que preocupa a los jóvenes como los embarazos no deseados o el uso de métodos anticonceptivos y estar abierto de momento los meses de febrero y marzo solo los jueves y los viernes de 4 a 7 y luego a partir de abril será lunes, miércoles, jueves y viernes de 4 a 7 igual y luego a partir de abril será lunes, miércoles, jueves y viernes de 4 a 7 igual